Estos ambientes educativos muy pronto podrán albergar a los niños de Bajo Madre de Dios en Puerto Maldonado. Gracias al trabajo articulado entre las autoridades regionales, locales y pro-inversión, los niños del nivel primario podrán empezar el año escolar en un local amplio, moderno y acondicionado para su aprendizaje. Tuvieron una buena impresión, están muy contentos porque comparando con lo que estaban allá, una escuelita rústica, ahora está mucho mejor estructurada, tienen su cancha deportiva, tienen su losa ahí, entonces eso va a permitir que ellos se envuelvan de mejor manera y tengamos logros de aprendizaje mucho más de lo necesario. La Municipalidad Provincial de Tambopata lideró la construcción del centro educativo y la Municipalidad Distrital de Las Piedras fue el encargado de acondicionar el área en el sector Bajo Madre de Dios, liberando el terreno donde anteriormente se ubicaba la institución educativa en el poblado de El Triunfo, una zona inundable donde se construirá el mono relleno que forma parte del proyecto PETAR Puerto Maldonado. Se ha podido trabajar en el mantenimiento del acceso de esta institución educativa, se ha podido trabajar también en las construcciones de algunos ambientes que podían ser favorables para el mejor acondicionamiento de esta institución educativa de Bajo Madre de Dios, entonces estamos nosotros apoyando en ese sentido. La institución educativa es multigrado, en promedio ha tenido entre 12 a 15 alumnos, es unidocente. Esta nueva ubicación contempla ese mismo concepto, pero puede tener la proyección de crecer. Las autoridades y la población esperan con ansias inaugurar la nueva escuela y empezar a escribirse una nueva historia en cada niña y niño beneficiado. El primero de marzo empieza el proceso de matrícula, de documentación con la directora y a partir del 11 empiezan las clases, de hecho que va a ser ahí con los estudiantes que ya están deseosos de participar. Después de este gran paso se continuará impulsando el proyecto PETAR Puerto Maldonado, que tratará las aguas residuales de la zona urbana de Tambopata y El Triunfo y el impacto beneficiará a toda la región. Gobierno del Perú